Muchas gracias, Rafael. Pues sí, es un gusto estar acompañado de María Carmen de Lara y de Jorge Ayala Blanco. Muchísimas gracias por su tiempo aquí en Canal 22. Encantado, Juan Manuel Matzi. Aquí tenemos la letra L. Jorge, has utilizado la palabra lucidez. ¿De qué manera la lucidez te lleva al análisis del cine mexicano en esta ocasión? Bueno, en primer lugar, es un esfuerzo de hablar lúcidamente del cine mexicano del último periodo. Que actualiza los 11 anteriores y prepara, por supuesto, las próximas actualizaciones. La lucidez para mí es una aspiración que se está planteando el cine mexicano. Trata de ser más lúcido. Si te pones a dar cuenta, la centenar de películas, casi todas son realistas. O sea, tratan de ver con mayor claridad sobre la realidad que estamos viviendo, tanto de la realidad social como el imaginario mismo del cine mexicano y de los realizadores. Hay una cantidad de películas aquí que, no sé, son... De este centenar, por lo menos 50 son casos extraordinariamente insólitos dentro de la historia del cine mexicano. ¿A qué te refieres con insólitos? Insólitos porque la diversidad de temas es tal que cada película está como investigando una parcela, digamos, fundamental de la realidad social actual. Encuentras películas, por supuesto, tan conocidas, en fin, las más taquilleras de la historia del cine mexicano, como nosotros los nobles y no se aceptan devoluciones, pero también encuentras películas que casi pasaron totalmente inadvertidas. Por ejemplo, Calle López, un extraordinario documental de Gerardo Barroso y su compañera. Esta película que es como una especie de micro semblanza de una sola calle de la Ciudad de México, pero donde encuentras todo el palpitar de la ciudad, ¿sí? La microhistoria de Luis González y González. Exactamente, sí. Esta idea está perfectamente plasmada en esta película. Y como esa, encuentras una cantidad enorme de películas que o tuvieron éxito cultural y al mismo tiempo en festivales, en fin... Como La Jaula de Oro. Como La Jaula de Oro o Eli, ¿sí? Pero también encuentras películas que para mí merecían ese éxito, como El Club Sándwich, ¿sí? O películas extrañísimas, como El Música Ocular, una película sobre el imaginario de los sordos. O sea, ¿cómo realizan plásticamente sus sueños? Es una película totalmente insólita dentro no solamente del cine mexicano, sino de la historia del cine en sí mismo. O películas como la que está en la portada del libro, que es una película de ópera prima del Cuec, que es un tema lésbico tratado con una lucidez, para mí, apabullante. Incluso esta película que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo, de Raúl Fuentes, es una película que habla de ese tema que ha sido siempre tabú en el cine mexicano y que por fin está saliendo a la realidad. O sea, hace visible ese tema, pero de una manera extraordinariamente inteligente, incluso más que la película que se hizo al mismo tiempo y que tuvo una enorme resonancia en todas partes del mundo, La vida de Adele, que finalmente era un episodio dentro de un desarrollo de la vida sexual de una chica. Aquí no, aquí es una especie de enfoque fazbinderiano en que te das cuenta de cómo se plantea esa relación y por su propia dinámica termina destruyéndose. O sea, las relaciones de fuerza que cruzan una relación amorosa, que puede ser lésbica, puede ser de cualquier ser humano, o sea, tratar por fin a las lesbianas como seres humanos. Así es. Aparte de que la película es extraordinariamente bella, por eso está en la portada, es una de mis favoritas. Y a propósito, que esta es una producción del CUEC, tenemos el gusto de que está con nosotros Mari Carmen de Lara, cineasta, pero también la directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que está editando este libro. Mari Carmen, cuéntanos un poco cómo llegar al abecedario de Jorge Yalablanco. Bueno, pues básicamente lo que nos interesaba era continuar un trabajo y poder ofrecer un trabajo tan importante como el que ha venido haciendo el maestro Ayala y poder ofrecer dentro de este abecedario los nuevos títulos que tiene el maestro, la L, tenemos por allá la M, ya la entregó, tenemos la N ahí en cierres, en cierres, y además tenemos un proyecto que tiene que ver con digitalizar la obra del maestro. Actualmente es el primer proyecto que el CUEC va a llevar a cabo en términos de poder salir de manera digital, de innovar esta manera de dar otras opciones de lectura para los jóvenes y nos parece muy importante que sea con la obra de un maestro que lleva 50 años en el CUEC con una enseñanza básica y importantísima que es el análisis del cine mundial y del cine mexicano. Entonces, pues para nosotros es un gusto enorme seguir teniendo las publicaciones del maestro Ayala. Y como lectores también, porque bueno, de esa aventura del cine mexicano que ya tiene algunos años. 49 años. 49 años ya. Siguió el 2 de octubre del 68. 49 años ya de la aventura. Después siguió la letra B, la letra C y la disolvencia. Yo hago énfasis en la aventura y la disolvencia que las podemos encontrar todavía en algunas librerías de viejo, pero la B y la C son algo difíciles, ¿no, Jorge? Sí, porque fueron reeditadas. De hecho, la decisión que circuló era de un editor de la que ya desapareció, que era la editorial Posada, que no era una editorial, era una posada. O sea, efectivamente, ahí estaba yo refugiado, ¿sí? Eran, son dos de las reediciones que va a hacer el CUEC, gracias de enorme apoyo que me ha encontrado, que para mí es totalmente inusual, ¿sí? Que la directora del CUEC, claro, siendo cineasta, apoya este proyecto que para mí es fundamental, porque pues no existe en ninguna parte del mundo alguien que haya dedicado 50 años de su vida a estudiar una cinematografía y hacer ensayos literarios casi sobre todas las películas. La idea central, pues, es una idea taurina de que a buen torero no hay mal toro. A todas las películas se les puede hacer una faena, y en este caso, por supuesto, una faena sociológica, psicológica y, pues, de todo tipo, sí, incluso filosófica en alguna ocasión. A partir también de eso que me encanta, que es el título de uno de tus libros de verbos nucleares, ¿no? A partir de ciertas frases. Es uno de tantos enfoques. La idea, precisamente, es no escribir una crítica, ¿sí? No estoy juzgando, no estoy recomendando, sino al contrario, es un ensayo, es un texto prismático, o sea, una película vista desde muchos puntos de vista, ¿sí? O sea, como si yo fuera varios, varios ensayistas al mismo tiempo, ¿sí? Incluso contrapuestos. Esta es la idea, ¿sí? Y, por supuesto, todos los textos, el centenar de textos de la Lucidez del Cine Mexicano es totalmente inédito. Perfecto. Pues ahí tienen ustedes, es el nuevo libro del maestro Ayala Blanco, que será presentado el próximo viernes en la fiesta de Libro y la Rosa. Exacto. A las cinco de la tarde vamos a estar ahí acompañando al maestro y, pues, nos dará mucho gusto que nos acompañen en esta presentación. ¿En qué parte será? Es ahí en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario, que es donde se da todo el escenario de la fiesta de Libro y la Rosa. En alguna de las carpas. En una de las carpas, exacto. En el estacionamiento 3. Perfecto. Que me parece maravilloso dar la dirección. Estacionamiento 3, Foro García Márquez. Foro García Márquez. Que entre el país fue maestro del juez. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Mari Carmen también. Y qué bueno que sigues con todo este trabajo de muchísimos años ya. Pues, gracias por tu interés. Gracias. 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 Gracias.